Chequen esta entrevista que quedó bien bonita ¡Ho! 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 Cuando Dios no quiere, ni los santos pueden Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, David Penagos ¿Cómo está David? Muy bien Pepe, un gustazo volver a estar aquí One on one con tú ¡Ah! ¡One on one con tú! Aquí en el Dichu Bien sabrosito ¡Ah! Me encanta, me encanta, me encanta que estés aquí de regreso Te queremos muchísimo, ya es una parte muy importante de la Familia Bonita del Dicho Y en esta ocasión te toca interpretar a Federico En este capítulo, Familia Bonita del Dicho Que nos habla acerca de cómo tenemos que respetar las diferencias entre los demás Las orientaciones sexuales, las capacidades, los gustos, los intereses En esta ocasión, tú estás obsesionado con una señorita Exactamente Belinda, y vas a hacer todo en tus manos Y hasta lo que no esté en tus manos, hasta engañarla para tenerla Dice tu personaje, platícame por qué Es correcto, es correcto Porque mira, fíjate que al final es una historia muy bonita ¿Por qué? Porque cuenta más que todo por el lado de la adolescencia Claro Exactamente Lo que obviamente los personajes viven En lo que tienen que estar involucrados Porque al final es muy complicado Hoy en día vivimos en una sociedad Donde siempre se va a criticar lo que pase, lo que no pase, tu orientación Y creo que es un momento muy bonito para cambiar, inclusive Claro Y contamos la historia de unos adolescentes que están en ese cambio, que se están descubriendo Que están intentando saber qué les depara el destino respecto a su misma orientación y a su psicología Entonces, Federico es un personaje bastante inmaduro en muchas cosas Es un chico galán El todas mías dice O eso cree En algún punto dice que hasta debe tener un récord o una cosa así Sí, algo así Eso cree, eso cree obviamente Pero en realidad el tema es que también va mucho por su falta de autoestima Claro Problemas en casa Y la vida no es tan fácil Obviamente a veces uno busca Uno busca cómo refugiarse Cómo llenar ese vacío Exactamente Y Federico es una de esas personas que se escuda en su apariencia física Lo que en realidad siente por dentro, que es mucho vacío Claro Y él siente que las chicas lo pueden completar Y él en Belinda Ve un reto Exactamente, ve un reto Porque a una chica no le interesa No le interesa a Federico No le interesa Entonces, ahí vamos a ver cómo Federico con su hermana Idean un plan De qué trata Del cual obviamente va a intentar Federico conquistar a Belinda Pero no sabe nada Pero a la fuerza Pero, o sea, mira Ya estábamos hablando un poquito acerca de la inseguridad, ¿no? Que de repente pasa que tu papá en este capítulo No te da como este chance No te da como este ánimo de desarrollarte De hacer tus cosas De creer en ti Se la pasas o bajándote inclusive Y justo esto te da como esta sensación De solo valgo por cómo me veo No importa lo que diga No importa lo que piense Porque en palabras de él Se cree tonto, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que funcione salir de una situación así? O sea, ¿qué tenemos que hacer Si estamos en una situación Donde no nos están ayudando a creer en nosotros mismos? Pues que obviamente nadie va a hacer por ti lo que tú lo hagas por ti mismo Ok, me encanta A veces en nuestra familia buscamos refugio En nuestra familia buscamos que nos comprendan Porque eso es nuestra cobija al fin de cabo Pero en otros casos no es así En otros casos, en muchos chicos Como el caso de Federico Tienen, o Fernanda Tienen, bueno, este... Personaje de... Alma De Alma Tienen un... Fernanda Rivas Fernanda Rivas Alma Se me van los nombres Bueno, en el caso de los dos chicos Son dos hermanos que obviamente tienen una familia muy inestable Lo cual ellos llevan su instabilidad Cada quien de acuerdo a su psicología Entonces yo siento que nadie va a hacer por ti Lo que tú lo hagas por ti mismo Jesús me lo ha dicho Me encanta Que al fin y al cabo Significa Él lo dice Que no te preocupes ni siquiera por lo que tu familia diga Ni por cómo piensan de ti Al contrario Eres tú el dueño de tu vida Con tal de que hagas cosas buenas Que no te perjudiquen a ti Ni a los demás Cree en lo que puedas hacer Confía en ti Déjate llevar por tus instintos Y no dejes que te afecte en lo que los demás digan Porque yo creo que eso es algo bastante Bastante negativo Que hoy en día Exacto Pasa, ¿no? Que todo el mundo piensa que tiene una opinión acerca O que puede tener una opinión acerca de lo que sea Y justo es lo que tú estás diciendo Si tú crees en ti mismo No tienes por qué estar haciéndole la vida Pues imposible a las demás personas No tienes por qué estar metiéndote Ni opinando en cosas que realmente No nos incumben, ¿no? Exactamente Y dejamos este egoísmo De querer que las personas sean como nosotros Y nos volvemos empáticos Tratando de entenderlos, creo Totalmente, totalmente Y como dices, o sea No hay que intentar encajar en la sociedad Porque hoy en día eso ya es de antes Claro Es un tema de antes Es un cliché Y yo siento que cada quien Tiene que encajar en la sociedad Como es de siempre O sea Y es lo que es lo más bonito De este capítulo Que obviamente Hay que aceptar Aunque no sea normal para nosotros Aunque nuestra familia nos inculque Algo que nos enseñan desde pequeños Que es como la unión De hombre-mujer De lo que significa la familia También de parte de la religión De lo que significa la familia Que sin tocar contexto en eso Hoy en día vivimos en un momento Donde ya hay más liberación Porque la gente puede hacer Más lo que quieran Porque obviamente Ya nos importan Claro Ya vivimos en un mundo Donde lo que realmente importa Es ser nosotros mismos Sin dañar a los demás Familia bonita del dicho Y que bueno que seas parte De este capítulo Que es importante Justo por este mensaje Esta reflexión Que queremos hacer aquí Como dice el dicho Que no importa lo que te digan No importa Si la gente no cree en ti Si nosotros creemos en nosotros mismos Familia bonita del dicho Ya estamos del otro lado Exactamente Si no Y lo importante es que También si tienen alguna pregunta Alguna duda Atiéndanse de un profesional Claro Que obviamente siempre Eso es importante Porque ni siquiera Nuestros papás Van a tener la razón en realidad Exactamente Hay que buscar ayuda Saber de que manera Si tienes alguna Otra orientación sexual O lo que sea Si quieres obviamente Compartirla con los demás No está mal Pero busca la manera Que ni te afecte a ti Ni sientas que afecte a los demás Exacto ¿Por qué? Porque no hay que ocultarlo Pero si hay que hacerlo De la manera más correcta Claro Entonces lo bonito de este capítulo Es que van a ver como En toda esta sopa que se arma Sale esa gran verdad De los personajes Claro De como tienen que aceptar En el pleno siglo XXI Lo que estamos viviendo hoy en día Y desde muy niños Desde los 16, 17 años Ya se empieza a aceptar Lo cual es muy importante Y que este capítulo Toca puntualmente Lo que la sociedad tiene que hacer Que es aceptar Claro Y no discriminar Aceptar y aceptar Exactamente Y aceptar Me parece perfecto David Muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros En Como Dice el Dicho Te quiero mucho Te queremos mucho Muchas gracias Pero ahora que sí chicos No se lo pierdan Vamos a estar increíbles No se lo pierdan Familia del Dicho Los queremos Los amamos Y les agradecemos El estar con nosotros En el café más famoso De México Has길 a ver con nosotros Los amamos Los amamos Los amamos Los amamos